Buenos días, la clase es una enfermedad en un momento clínico que tiene un apoyo central para su diagnóstico en el examen clínico, que obviamente en esta época de cuarentena y pandemia es muy difícil que podamos abordar. Nosotros vamos a tratar en las imágenes de reproducir qué datos del examen clínico son relevantes para la comprensión y para poder avanzar un poquito en esta clase virtual. Buenos días, esta clase es de artritis reumatoidea, es una enfermedad eminentemente clínica que tiene un apoyo central para su diagnóstico en el examen clínico, que obviamente en esta época de cuarentena y pandemia es muy difícil que podamos llevarlo a cabo. Nosotros vamos a tratar en las imágenes de reproducir qué datos del examen clínico son relevantes para la comprensión y para poder avanzar un poquito en esta clase virtual. La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, crónica, que compromete articulaciones diartroviales, es decir, las que tienen membrana sinodial, que compromete también, que se caracteriza por no localizarse solamente a nivel articular, sino tener un compromiso sistémico, que prácticamente compromete casi todos los órganos de la economía y esta enfermedad síntoma, que es progresiva y va abarcando distintas, no solo enfermedades, sino distintos órganos, generando una alta morbilidad, discapacidad y mayor montaje. La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, crónica, que compromete articulaciones diartroviales, es decir, las que tienen membrana sinodial, que compromete también, que se caracteriza por no localizarse solamente a nivel articular, sino tener un compromiso sistémico, que prácticamente compromete casi todos los órganos de la economía y esta enfermedad sin un tratamiento adecuado es progresiva y va abarcando distintas, no solo enfermedades, sino distintos órganos, generando una alta morbilidad, discapacidad y mayor mortalidad. Desde el punto de vista de la tirenología y la genética, tiene una prevalencia del 0,5 al 1% a nivel mundial, compromete más a mujeres que a hombres, entre los 30 y los 50 años, y tenemos algunos datos que apuntan a lo que cada vez es más evidente, que hay un sustrato genético en estos pacientes. Entonces, esto empezó a verse porque el 25% de concordancia de los univiterinos, los familiares de... Desde el punto de vista de la epidemiología y la genética, tiene una prevalencia del 0,5 al 1% a nivel mundial, compromete más a mujeres que a hombres, entre los 30 y los 50 años, y tenemos algunos datos que apuntan a lo que cada vez es más evidente, que hay un sustrato genético en estos pacientes. Esto empezó a verse porque hay un 25% de concordancia en gímeros univiterinos. Los familiares de primer grado de los pacientes con artritis matuidea, el 5% pueden tener la enfermedad. Están involucrados a los específicos de la clase mayor del complejo histocompatibilidad, de la clase 2, y entre estos, recordemos el HLA-DR4 y el DR1, que son marcadores de riesgo y severidad. Bueno, aquí vemos como hay un predominio de citoquinas proinflamatorias y una disminución de las citoquinas antiinflamatorias. El factor de microsis tumoral se encuentra en condiciones normales, en la actividad fisiológica y tiene su propio neutralizante. Cuando se produce un exceso, hay un aumento de la visión celular, aumento de la dificultad celular, mayor inflamación y mayor degradación de matriz. El factor de necrosis tumoral se encuentra en condiciones normales, en la actividad fisiológica y tiene su propio neutralizante. Cuando se produce un exceso, hay un aumento de la visión celular, aumento de la infiltración celular, mayor inflamación y mayor degradación de matriz. Y resulta ser que ese receptor soluble que tiene neutralizante, el factor de necrosis tumoral alfa, es insuficiente cuando se produce un exceso y esto va a condicionar un aumento del TNF alfa. Si nosotros vemos esta imagen, que es muy gráfica, muy esquemática, vemos los extremos óseos, los cartílagos y la sinovial engrosada formando los panos y que a nivel de los extremos en donde menos protección cartilaginosa hay, se van a producir las primeras erosiones. Entonces, en este corte del lado izquierdo vemos una articulación con sus extremos óseos, su cartílago, la membrana sinovial, que es una capa de células y de este lado vemos qué es lo que ocurre en la artritis reumatoidea cuando se forma el panus y el tejido de granulación. Conceptos importantes a tener presente es la hiperplasia sinovial, importante, que tiene la articulación con la proliferación de sinobiositos, por otro lado de infiltrado linfoplasmositario, angiogénesis extensa con formación de vasos y la hiperplasia, como dijimos, de los sinobiositos A y B. Entonces, estos son criterios de clasificación que ya no son los que usamos habitualmente porque se detectó que con esto se detectaba tardíamente una artritis reumatoidea cuando sabemos ahora que es central el diagnóstico temprano, pero son útiles para recordar cosas claves de la enfermedad. La rigidez matinal mayor de una hora nos está hablando de un proceso inflamatorio más que mecánico con un compromiso articular de tres o más articulaciones que comprometen fundamentalmente las muñecas, las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, es decir, de las manos. Nos habla también de la simetría, que es algo bastante destacado en esta enfermedad, de la presencia de nódulos reumatoideos, del factor reumatoideo positivo y de un compromiso articular que es justamente con el tratamiento temprano lo que uno trata de evitar. Bueno, entonces vamos a retomar esta de criterios de clasificación viendo que los criterios de clasificación ACR EULAR, es decir, Colegio Americano de Reumatología y Colegio Europeo, son del 2010 y se sostienen fundamentalmente en el compromiso articular, en la serología, en la duración y en los factores de reactante de fase agudos. Hablamos de compromiso articular, cuando vemos articulaciones tumefactas o dolorosas, 5 puntos es cuando hay más de 10 articulaciones, que siempre haya alguna articulación pequeña, excluyendo las interfalángicas distales, la primera carpometacarpiana y la primera metatarsofalángica. En cuanto a la serología, hablamos de títulos altos, cuando son más de 3 veces del límite superior de lo normal y abarca tanto los anticuerpos anti-CCP, anticuerpos anti-peptidocitrulinados, como el factor reumatoideo. En cuanto a la duración, más de 6 semanas tiene un punto, menos de 6 semanas no aporta puntaje para definir una artritis reumatoidea y la presencia de reactantes de fase aguda altos, eritro y PCR, tienen un punto. Definimos una artritis reumatoidea definida como la que reúne más de 6 puntos. Entonces, ¿cómo comienza esta enfermedad? Hay distintas formas de inicio, pero francamente la poliarticular insidiosa o gradual es la más frecuente. También puede ser oligoarticular o monoarticular y el comienzo puede ser subagudo o agudo. Pero resaltamos lo poliarticular y lo insidioso o gradual. Y tenemos que entonces, volvemos a repetir, que es una poliartritis bilateral simétrica y aditiva, que la rigidez matinal nos está hablando de un compromiso inflamatorio fundamentalmente nocturno que se prolonga durante más de una hora a la mañana, que tiene limitación funcional importante, que compromete también a los tendones y que puede dar nódulos subcutáneos y que tiene involucrado o abarca un compromiso del estado general con astenia, anorexia y puede tener hipertermia. No siempre la tiene, es rara. El curso evolutivo tenemos distintas formas. La más frecuente es la crónica progresiva, crónica progresiva, que sería esta, la que evoluciona con brotes y remisiones pequeños. También hay una forma crónica intermitente, comienza, desaparece y vuelve a aparecer meses o años después. Y hay un comienzo, que es más raro, comienzo agudo, que tiene un brote importante y después desaparece. En cuanto a las articulaciones más comprometidas, tenemos que son fundamentalmente las manos, las rodillas, las metatarsofalángicas, acordémonos que queda un poco excluida la primer metatarsofalángica, los hombros, tobillos, después las articulaciones grandes con menor relevancia, compromete la columna cervical, la témporo mandibular y las que no compromete son la columna dorsolumbar, las sacroiliacas y las interfalángicas distales. Esta es una imagen en donde vemos la diferencia entre una artritis de osmatoidea temprana, en donde nosotros queremos actuar terapéuticamente, y una artritis de osmatoidea avanzada, en donde ya vemos las deformidades. Si vamos a, como decíamos, el examen físico es central, acá tenemos que hacer un poquito de semiología virtual, vamos a ver que las articulaciones interfalángicas, metacarpofalángicas, están tumefactas, subluxadas, y eso es lo que condiciona la desviación en ráfaga característica de esta enfermedad. Acá tenemos también una inflamación de metacarpofalángicas, bilateral, a predominio en la mano derecha, hay inflamación también del carpo y fundamentalmente de la articulación de la muñeca, que vemos que está tumefacta, y esto probablemente, semiológicamente, va a ser una tumefacción no dura, sino elástica o duroelástica, de acuerdo a la magnitud y al tiempo que ha pasado. Acá tenemos distintos datos semiológicos importantes. En la imagen de arriba, vamos a ver que hay una caída de los tres últimos dedos, probablemente por una ruptura de tendones extensores, por compromiso de la estiloides cubital, que es el signo de la tecla cuando está inflamada las membranas a nivel de esa articulación, que si esta inflamación persiste mucho tiempo, va a erosionar los tendones, provocando la ruptura de los mismos y la caída de los dedos. En la imagen de abajo, vamos a ver esto, que es un dedo en butonier, y vamos a ver también, el cuarto dedo está en butonier, esto es una hiperflexión interfalángica proximal, y una hiperextensión de la distal, y el dedo de cisne es una hiper... una hiperextensión de la interfalángica proximal con hiperflexión de la distal. También podemos ver un dedo en zeta, un pulgar en zeta, que es muy característico. Seguimos viendo imágenes, acá esto va a permitir que después cuando lo repasen vean el pulgar en zeta, la desviación en ráfaga, la presencia de huellos de cisne y butonier. Acá tenemos un pie, una imagen de los pies, el pie plano, pronado, es muy característico de esta enfermedad, y esto va a condicionar muchísimas dificultades para la deambulación. Y acá vemos rodillas, que están en la rodilla derecha, tumefacta, inflamada, con una membrana sinovial seguramente muy hipertrofiada, y por eso es tan importante actuar terapéuticamente, para que esa membrana no erosione el hueso, el cartílago, los tendones y la cápsula. Acá vemos un nódulo subcutáneo. Los nódulos subcutáneos en general son de muy diferentes tamaños, son en general adherentes a los planos profundos, son de consistencia dura o duroelástica, pero fundamentalmente duros, y son en general indoloros y no supuran. Acá vemos la conjunción de distintas cosas. Uno es una bursitis olecraniana, esa bursitis puede tener en su interior nódulos reumatoideos, y también vemos en el antebrazo nódulos reumatoideos, que son de características un poco diferentes a la anterior, parecieran mucho más duroelásticos que duros y que adherentes. Vamos a señalar algunos temas relevantes. Uno, detectar una artritis temprana y diferenciar una artritis reumatoidea temprana de una artritis indiferenciada. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico en la artritis reumatoidea? Tener dos conceptos relevantes, que es la actividad versus el daño secular, o la actividad y el daño secular. Siempre hay que priorizar esta detección semiológica de si el paciente está activo, si lo que tiene es daño secular, o si tiene las dos cosas. Y después, ¿qué rol juegan los factores de riesgo cardiovascular? Con respecto a la artritis temprana, hay distintas definiciones de los tiempos de lo que se considera una artritis reumatoidea temprana, pero digamos que cuando los síntomas de reciente comienzo son de 6 a 12 meses. El compromiso de metacarpos falángicas es muy importante en la artritis reumatoidea temprana. Es algo que va a marcar el diagnóstico, ya que son pocas las enfermedades que comprometen estas articulaciones. Puede ser la artritis oriásica, puede ser también la hemocromatosis, pero nunca la vamos a encontrar comprometida en la artrosis. La rigidez matinal mayor de una hora, ya hablamos del concepto importante de la rigidez matinal y que nos habla de un proceso inflamatorio. El que sea muy severa, el que sea poliarticular, el que tenga familiares de primer grado con artritis reumatoidea, que tenga dificultad para encerrar el puño en forma completa. El test de squeeze es la compresión dolorosa de las metacarpos falángicas y que tenga CCP positivo. Estos elementos nos hablan de una sensibilidad de más del 90% y de una especificidad del más del 90% con estos criterios. Entonces, la presencia de artralgias en pacientes seropositivos es uno de los predictores más importantes del desarrollo de artritis. Factores de mal pronóstico. Vamos a volver sobre esto muchas veces porque es muy importante para detectar precozmente la enfermedad. Los pacientes que tienen poliartritis, es decir, inflamación poliarticular. Los que tienen anticuerpos anti-CCP y o factor reumatoideo positivos. Los que tienen rectantes de fase aguda elevados. Los que tienen erosiones tempranas radiológicas o por resonancia o por ultrasonido. Los que tienen artritis reumatoidea muy activa y con manifestaciones extraarticulares. Estos son los datos que nosotros cada vez que enfrentemos una artritis reumatoidea tenemos que hacer como una lista en la cual podamos contestar si el paciente que estamos evaluando tiene o no estos factores. Entonces, volvemos al concepto de si el paciente está inflamado, si el paciente ya no está inflamado y está secuelado, o si el paciente está secuelado. El paciente inflamado lo vamos a detectar porque tiene articulaciones sensibles y tumefactas. Para eso utilizamos algunas escalas. Las escalas análogas visuales son de utilidad. El HAC o HAQ es una escala funcional importante para tener presente. Los reactantes de fase aguda elevados. El ultrasonido que lo vamos a ver después con un power doppler positivo. Y la radiografía. Aquí no nos va a poder dar datos más que la tumefacción de partes blandas para apuntar a inflamación. El paciente puede tener o no erosiones y estar súper inflamado. Podemos tener pacientes con erosiones y aparte inflamados. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con un paciente que no está inflamado, es el que no tiene articulaciones sensibles ni tumefactas, el que en el análisis de ultrasonido está negativo a su power doppler, y radiológicamente puede o no tener erosiones. Cuando nos encontramos con un paciente circulado, tenemos que tener claro que este paciente que tiene todas esas deformidades que fuimos viendo, dedo en butonier, cuello de cisne, pulgar en zeta, mano en ráfaga, puede aparte tener actividad inflamatoria actual. ¿Por qué es tan importante diferenciar estas cosas? Porque nosotros tenemos que tener claro si tenemos que actuar con medicación inmunosupresora si está inflamado o con la rehabilitación si está solo secuelado. Pero si el paciente está inflamado y secuelado, tenemos que desplegar ambas conductas terapéuticas. Esta es una escala que nosotros utilizamos para pensar en actividad de la enfermedad, que es el DAS-28. En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular, tenemos que repasar todos los factores de riesgo cardiovascular tradicionales, como la edad, el género, dislipemia, tabaquismo, historia familiar, insulino, resistencia. Y los no tradicionales son ver los que son característicos de esta enfermedad. Los reactantes de fase aguda, la presencia de un factor hematoideo muy elevado, una artritis hematoidea de larga data, mucha inflamación, mucha discapacidad que va a condicionar el sedentarismo, y si el paciente usó o no glucocorticoides. Entonces, tenemos que hay distintas cosas que pueden hacer que nuestro paciente con artritis hematoidea tenga mortalidad aumentada, que es fundamentalmente la mayor cardiomorbilidad cardiovascular. Son pacientes que tienen más infarto agudo de miocardio, más accidentes cerebrovasculares, una insuficiencia o más insuficiencia cardíaca congestiva. Van a tener por distintos factores, más síndrome metabólico con insulino resistencia, y la presencia de una activación endotelial aumentada, es lo que condiciona la mayor, es una de las cosas que genera más morbilidad cardiovascular, con más inestabilidad de placa, y todo confluye en una mayor morbilidad cardiovascular. Los reactantes de fase aguda elevados, más citoquinas proinflamatorias, y la alteración lipídica característica. En cuanto a las manifestaciones extraculares, tenemos a nivel ocular, pueden tener ojo seco, escleritis y epiescleritis, pueden llegar a tener perforación de la esclera, que son casos sumamente graves, a nivel pulmonar, derrame pleural, nódulos, fibrosis, intersticiopatía en general, a nivel de la piel, úlceras, nódulos subcutáneos y vasculitis, también pueden tener compromiso cardíaco, con pericarditis, derrame y nódulos, y acá tenemos algunas imágenes del compromiso pulmonar severo, que pueden llegar a tener, con una fibrosis pulmonar importante, con bronquiectasias, que esto condiciona una morbil mortalidad importante. Siguiendo con manifestaciones extraculares, pueden dar neuropatías compresivas, de las cuales tenemos que destacar la importancia de saber si nuestro paciente tiene subluxación a tanto axoidea, porque esto es relevante si el paciente va a tener una cirugía, tienen que siempre pedir una radiografía en flexión máxima, para poder detectar la presencia de subluxación y notificarle al anestesista por los riesgos obvios que puede tener en una intubación. El compromiso renal es raro, puede haber generalmente intersticiopatía secundaria al uso de antiinflamatorios. También puede tener anemia o trombocitosis como reactante de fase aguda. El laboratorio siempre es muy útil y tenemos que recordar que es un examen complementario. No va a definir nuestro diagnóstico de enfermedad, pero sí puede sugerir actividad y puede sugerir toxicidad por drogas. La actividad está dada por los reactantes de fase aguda, la anemia y la trombocitosis, y la toxicidad por drogas, siempre buscar el hepatograma y las citopenias. Por otro lado, tenemos que confirma el diagnóstico y estima el pronóstico la presencia de factor reumatoideo y anticuerpo anti-CCP. El factor reumatoideo es muy importante a títulos elevados, marca severidad clínica, erosiones, nódulos subcutáneos y la presencia de manifestaciones extraarticulares. Y tenemos presente que el factor reumatoideo negativo no nos descarta artritis reumatoidea porque sabemos que es un examen complementario, y que el factor reumatoideo positiva no confirma el criterio reumatoidea porque es un estudio que tiene alta sensibilidad a títulos bajos. Puede encontrarse en el siogren, en el lupus, en los procesos inflamatorios, tanto inespecíficos como los específicos, como la lepris, la tuberculosis, y hay algunas otras enfermedades reumatoideas no reumatoideas que pueden tener positivo el factor reumatoideo. En cuanto a cuando se presentan estos anticuerpos, preceden en mucho el desarrollo de la artritis reumatoidea. Acá vemos que tanto los anticuerpos anti-peptido citrolinado como el factor reumatoideo pueden aparecer varios años antes del desarrollo de la artritis reumatoidea. El anticuerpo anti-peptido citrolinado es un anticuerpo muy importante en el diagnóstico de esta enfermedad. La citrolinización es un proceso fisiológico intracelular de reemplazar una arginina por una citrolinada y que ocurre durante la apoptosis. Cuando el número de células apoptóticas o el defecto del clienz es muy marcado, las proteínas citrolinadas salen, son extracelulares y generan anticuerpos. En la artritis reumatoidea, el anticuerpo anti-CCP se encuentra positivo en un 70-80% de los pacientes, es muy bajo en la población sana, pero está en un 2%, y también se encuentra, pero a bajo título, en otras enfermedades como dijimos reumáticas. Su presencia nos habla de un curso más severo, de mayor destrucción articular, de peor respuesta dimarts, es positivo durante toda la evolución, es raro que se negativice, no tiene sentido reiterarlo en muchas oportunidades porque una vez que es positivo se va a mantener positivo y es marcador de pronóstico de la enfermedad. Ocurre muy temprano, incluso precede en síntomas como vimos antes, está presente en la artritis reumatoidea temprana cuando el factor reumatoideo aún puede ser negativo y es más específico que el factor reumatoideo. Va a estar presente en la artritis reumatoidea, como dijimos, más erosiva, con títulos altos nos habla de progresión radiológica y ustedes saben que el tabaco es un estimulante de la citronización de proteínas y tiene un rol nefasto en la artritis reumatoidea, no solamente por su compromiso pulmonar, sino por su expresión proinflamatoria. En cuanto a la radiología vamos a encontrar tumefacción de partes blandas, osteoporosis en banda, osteoporosis difusa, pinzamiento, erosiones marginales y deformidades. Todas estas cosas van a condicionar la importante limitación que puede llegar a tener un paciente con artritis reumatoidea no tratado. Acá vemos distintas imágenes para detenerse de erosiones, de pinzamientos, de destrucción del carpo, de pinzamiento radiocarpiano con pinzamiento intracarpiano y que todo esto condiciona la dificultad de movilidad del paciente, fundamentalmente en manos y pies y también en rodillas, que es lo que va a condicionar el deterioro importante de este paciente. Acá vemos erosiones, vemos que son marginales, acuérdense la descripción que hicimos de que empiezan por los costados de la articulación porque ahí hay una zona más frágil que tiene menos cartílago proctor. Más pinzamientos, erosiones y acá la importancia de realizar la radiografía de la columna cervical en flexión máxima para poder detectar la subluxación atlanto-axoidea. Esto, recuerdo, es central para los pacientes que se van a operar. Estos pacientes, por los distintos compromisos articulares, muchas veces son sometidos a operaciones traumatológicas, como por ejemplo prótesis de cadera o de rodillas. Pero siempre antes de realizar una operación hay que ver si tiene subluxación atlanto-axoidea porque el riesgo del quirófano en la intubación es muy grande y puede provocar la muerte. Por eso muchas veces los pacientes en los que se detecta la subluxación atlanto-axoidea tienen que previamente estabilizar esta articulación, operarse de esta articulación para poder pasar a otras intervenciones quirúrgicas. El 80% de las erupciones ocurren en el primer año, por eso es tan importante actuar tempranamente con el tratamiento. Hay muchas opciones terapéuticas, pero es muy importante hacerlo de forma temprana. Las citoquinas estimulan los osteoclastos. Esa tormenta de citoquinas que vimos al comienzo de interleuquina 6, de factor de necrosis tumoral alfa, y si nosotros conseguimos inhibir esas citoquinas, retarda la producción de erosiones. El pinzamiento limita la capacidad funcional, la inflamación sinovial disminuye la lubricina del cartílago. La resonancia magnética es un estudio de mayor complejidad, de mucho mayor costo que una radiografía, y solamente lo haríamos si tenemos alta sospecha y el paciente tiene otros elementos, tanto del examen clínico como de los exámenes complementarios, que no aportan al diagnóstico. El edema óseo en la resonancia magnética predice una progresión de daño a los 5 años. Permite detectar cambios inflamatorios y estructurales en pacientes que todavía no tienen erosiones. Por eso, en esta imagen, la imagen de la izquierda, vemos que no hay una erosión, pero cuando se hace una resonancia magnética se ve claramente la erosión. En esta mujer, con una artritis reumatoidea, con CCP temprano, vemos erosiones en T1, con y sin supresión grasa, y radiológicamente probablemente no se detectan estas erosiones, pero igualmente por eso tiene importancia, cuando hay muchas dudas diagnósticas, hacer una resonancia magnética. Pero, recuerdo, es un estudio caro que no va a reemplazar ni la clínica, ni el resto de los exámenes complementarios. El ecodoppler, o la ultrasonografía, permite ver la proliferación sinovial, el derrame tanto en los tendones como en las articulaciones, y las erosiones óseas. Y el láser power doppler es muy importante, porque se va a ver la hiperemia sinovial, que predice el daño articular, el engrosamiento de la sinovial, y la hiperemia en respuesta al tratamiento. Acá vemos la hiperemia en el tendón, en la vaina tendinosa, que coincide con lo que clínicamente estamos viendo, la tumefacción. Acá vemos erosiones que también pueden detectarse por la ecografía, que es un método que se hace de menor costo. Entonces, cuando hablamos de remisión, cuando la rigidez matinal es menor de 15 minutos, cuando no hay fatiga, no hay dolor, no hay sensibilidad a la palpación o al movimiento, no hay tumefacción de la articulación, y la eritro es menor de 30. Cinco o más criterios durante dos meses consecutivos, y por supuesto sin manifestaciones sistémicas relevantes. Repetimos entonces, estos son los factores de mal pronóstico, que quiero que los tengan muy presentes. Y por último, vamos a hablar un poquito de tratamiento. Siempre tenemos que evaluar lo que dijimos, la actividad, el daño secuelar, los factores de riesgo, educar al paciente, es muy importante en el uso de sus articulaciones, y en tener presente que si las articulaciones están muy inflamadas, y por otro lado se realiza una carga importante de la articulación inflamada, se va a provocar o va a contribuir a el daño articular. En cuanto a las drogas, tenemos que hay distintas drogas modificadoras, y por otro lado tenemos también los antiinflamatorios, y los esteroides a dosis bajas. El tratamiento nunca va a ser solo un antiinflamatorio, o solo un corticoide. Siempre tenemos que utilizar drogas modificadoras, para poder apuntar a que el paciente entre en remisión de la enfermedad. Dentro de las drogas modificadoras vamos a tener las sintéticas y las biológicas. Dentro de las... Bueno, vamos a ver ahora cuáles un poquito esquemas de tratamiento. Pero una cosa que muchas veces no se tiene presente, es la terapia física y ocupacional. Esto es central para que el paciente que ya está en sus inicios de la enfermedad, o que ya está secuelado, pueda conservar y aprender a utilizar sus articulaciones. Y siempre hay que hacer un control periódico de actividad y progresión, lo que nosotros llamamos el T2T, o el TREAT TO TARGET, que apunta a ver al paciente periódicamente para corregir el tratamiento en caso de que éste no funcione. Entonces, siempre recordar una dieta adecuada, las pautas de descanso diurno y nocturno, un programa de actividad física, controlar todas las enfermedades asociadas, por lo que hablamos de la morbilidad cardiovascular, evitar el tabaco, que es citruliniza proteínas, y detectar precozmente trastornos depresivos y tratarlos. El objetivo nuestro es que el paciente pueda reinsertarse en su ámbito laboral y familiar. Las recomendaciones EULAR para el manejo del colegio europeo, para el manejo de la artritis hematoidea, con drogas modificadoras sintéticas como biológicas, fueron recopiladas en distintas actualizaciones, esta es la del 2016, en donde vamos a repetir algunos de los conceptos que dijimos. El paciente debe ser educado, debe saber para qué lo estamos tratando, cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestra estrategia de tratamiento, y debe acordar con nosotros eso. Nuestro objetivo, entonces, es obtener la remisión clínica, ausencia de signos y síntomas inflamatorios, y si no conseguimos la remisión clínica, que esté en el más bajo nivel de actividad posible. Tenemos que iniciar precozmente los BIMARs, sintéticos convencionales, ni bien se hace el diagnóstico. Nuestra primera droga de elección es el metotrexato. Si es intolerante al metotrexato, usaremos sulfasalacina o leflunamida. Siempre que usemos corticoides, vamos a usarlos a dosis bajas, menos de 7,5 miligramos, y va a ser un puente para iniciar, para que pueda empezar la acción de la droga biológica que tarda más tiempo. Y lo vamos a sacar lo antes posible. Si después cambiamos, perdón, de droga modificadora de enfermedad, por ahora no hablamos de drogas biológicas, podemos reinstalar la prednisona y después lo vamos a sacar siempre lo antes posible. Esto es lo que hablábamos, es el tratamiento por objetivos, el TREAT-TO-TARGET. El objetivo, el tratamiento con este criterio, se hacen ajustes cada tres meses o en pacientes que son muy activos en forma mensual. Si no se alcanza el objetivo a los seis meses, vamos a cambiar el esquema. Si no tenemos factores de mal pronóstico, que por eso los repetimos, ustedes pueden volver para atrás y mirarlos, vamos a cambiar por otro dimar subcutáneo o, y sumándole una ola prednisona. Si el paciente reúne esos factores de mal pronóstico que hablamos, vamos a pasar a un dimar biológico o a una pequeña molécula, más el dimar sintético que estaba usando. Si falla al dimar biológico, a las drogas biológicas, se puede rotar a otra droga biológica o hacer distintas variaciones con respecto a esto. Siempre vamos a valorar los cambios estructurales anuales, ya sea por radiografía. Si la radiografía o el ultrasonido no nos aportan nada, dijimos que la resonancia magnética en algunas condiciones se puede utilizar. Y siempre vamos a valorar la funcionalidad y la calidad de vida. Acordémonos de las comorbilidades, volvamos para atrás a nuestros gráficos de mucho compromiso cardiovascular. Entonces, acá, bueno, es un poquito lo mismo. Vamos a ver las distintas esquemas de tratamiento y cómo tratamos de llegar a la remisión o sostener la remisión. O a la baja actividad y sostener la baja actividad. La meprendizona nunca la usamos como monoterapia, la usamos siempre con tiempos limitados y cuando el paciente tiene una inflamación persistente o recae, y eso el puente hasta que se inicie un dimar. Se usa una dosis matinal única, evitamos usar la DEXA y la beta metasona y tratamos de que no use un dimar corticoides intramusculares de depósitos y solamente vamos a usar dosis altas cuando el paciente tiene repercusión sistémica importante, la vasculitis reumatoidea o alguna otra derrame pericárdico, derrame pleural importante, que es raro. Los corticoides intraarticulares son útiles para controlar artritis localizadas. Siempre vamos a dar calcio y vitamina D y previo a la cirugía suplementamos con hidro cortisona. En cuanto al metotrexato, su dosis de inicio son 15 miligramos por vía oral, intramuscular o semanal, el comienzo de acción es a las 6 a 8 semanas, hay toxicidad, puede generar toxicidad por inhibición de la producción de ácido fólico, por eso se suplementa con ácido fólico 5 miligramos por semana. Las drogas modificadoras requieren un control estricto y evitar darlas cuando hay hepatopatías importantes, cuando hay citopeñas, cuando hay compromiso del intersticio pulmonar, que esto está cuestionado, el metotrexato puede dar una neumonitis aguda de tipo como reacción de hipersensibilidad, pero cuando hay un pulmón muy afectado se evita utilizar, puede haber nefropatía, pero generalmente dijimos que es por antiinflamatorios, ojo con el alcoholismo, tratar de evitarlo por el daño hepático, en el embarazo todas estas drogas son sumamente teratogénicas, metotrexato, de penilefunamida, hay que evitarlas, y por supuesto los pacientes que son alérgicos no tomarán medicaciones de aspirina o sulfasacina. Siempre hay que hacer una evaluación periódica para ver la respuesta terapéutica, la falta de cumplimiento, si tienen infecciones, si hay efectos colaterales, todo el perfil cardiológico y si hay enfermedades autoinmunes asociadas. Siempre cuando uno habla de falta de respuesta al tratamiento hay que revisar la adherencia y el diagnóstico. En general estas medicaciones son efectivas. Si el paciente no está respondiendo a muchas de ellas hay que ver si el paciente está tomando las medicaciones por supuesto y si nuestro diagnóstico es correcto. O por ejemplo, el paciente puede tener síntomas mecánicos por lo que fue una inflamación importante pero que en este momento es secuela y requiere un tratamiento quirúrgico. O el paciente puede tener una infección y necesita un tratamiento específico para la infección o puede tener comorbididades como fibromialgia, hipotiroidismo, o depresión o anemia y necesita un tratamiento específico para estas. Los agentes biológicos en su conjunto interfieren en las fases tempranas de la cascada inflamatoria antes de que inicie el daño articular. El receptor soluble natural, dijimos, es insuficiente para neutralizar la excesiva producción de TNF alfa. Entonces, una, el bloqueo del TNF alfa es un objetivo terapéutico. Es neutralizar el TNF alfa excedente superfluo sin anular sus propiedades fisiológicas. Acá nosotros tenemos que podemos hacer un terapia, terapia de bloqueo de citoquinas de interleuquina 6, interleuquina 1, el TNF alfa, o podemos hacer una terapia contra la superficie celular a través del rituximab, que es el linfocito B, o a través del abatacero. Bueno, muchas gracias y espero que haya sido claro.